y varias facultades del Politécnico Jaime Sazacadavid retomaron las clases desde hoy mientras que otras continúan en paro. Para conocer más información hacemos contacto con Melisa Lozano. Melisa, muy buenas tardes. ¿Y cuántas son las facultades que regresaron a clases? Manuela, Diana, televidentes, muy buenas tardes. Pues fueron cuatro las facultades del Politécnico las que decidieron levantar el paro y volver a clases. Esto representa cerca del 90% de los estudiantes de esta institución. Estamos con el rector, el doctor John Fernando Escobar. Rector, bienvenida a Noticias del Medellín. Contemos las personas por qué esas facultades deciden volver a clase. ¿Qué sucedió para que entonces esos estudiantes decidan retomar sus clases? Bueno, en unos puntos de encuentro que habíamos logrado la semana pasada se rompen los pactos para poder continuar con ese encuentro. En ese sentido el consejo académico llama clases, presentó un cronograma de emergencia y algunas facultades deciden volver a clase y siguen reclamando pues que se generen unos espacios de encuentro para buscar un mejor modelo de matrículas y que se les den garantías académicas. Ante esto damos un semestre que se prolongará ante el día 15 de julio y garantías académicas plenas. Rector, ¿de qué facultades estaríamos hablando? ¿Las que retomaron y cuáles faltarían? Eso, facultad de ingenierías, facultad de administración, comunicaciones y educación y deportes. Estamos parte de tranquilidad, la institución está abierta, los estudiantes pueden volver, maestros, ¿a qué vuelvan a clases? Sí, nosotros hacemos una convocatoria continua que obviamente siempre estaremos buscando más recursos para la educación pública y menos impacto social, pero una situación de paro, una situación de confrontación constante solamente agravará la situación financiera. Rector, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Pues frente, si volver a clases o no, continuar el paro, le preguntamos a algunos estudiantes del Politécnico, Jaime Isaza, y esto fue lo que nos contestaron. Llevará ahora porque es que eso del paro no dio resultados, lo que está causando es más problemas financieros en el Politécnico. Pues lo ideal sería volver a clases y que se cumplieran todos los requerimientos que nosotros estamos pidiendo. Algunos voceros de la Asamblea General de Estudiantes insisten que hasta que estos tres puntos que habían pedido a la administración del Politécnico y a la gobernación de Antioquia no se cumplan, el paro no debería levantarse. Sin embargo, hoy a las cuatro de la tarde se desarrollará la Asamblea General de Estudiantes, en donde se decidirá cuál será el futuro de este semestre académico en el Politécnico Jaime Isaza. Por ahora, esta es toda la información. Continúen ustedes con más en Noticias TL Medellín, 20 años con voz.